Vamos a empezar con el lavadero. Comenzamos con el tremendo zafarrancho y revuelo que causó la presencia de la rey del rock, Alejandra Guzmán, la reina del rock. Que nada más les voy a decir, hasta la migra tuvo que ver y hubo golpes, insultos, jaloneos, bueno de todo. Vamos a verlo. El gran regreso de la Guzmán a California escandalizó cuando la gente empezó a correr y empujarse. Esta era la razón. Mira, levantó a varias personas, yo no sé qué está haciendo la mera aquí, de la mera, ¿verdad? Entró la camilla, salió la camilla y... Vi a los perros y los metieron para adentro y dijeron que había droga adentro. Trajeron a la, trajeron a la inmigración para intimidar a la gente, ok, eso no es justo. Y ante el escándalo, así reaccionó la Guzmán. Ya, ya sé que estuvo aquí medio duro, pero ya se solucionó. ¿Cómo ves? Pero yo no tengo perros. Y vimos a una nueva Alejandra. Una nueva Alejandra. ¿Cómo no? Reloaded. De salud, ¿todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien. Gracias a Dios. Pues después de salvarse de su gravedad, la cantante celebra el estar viva. Estoy muy agradecida con Dios porque me dio muchos chances de vida. Y estoy celebrando aquí que estoy viva. Que no me esperé estar aquí, pero aquí estoy. Y así es la vida y hay que aprovechar cada día porque la vida se va. Muchas gracias. Chao. Love you.